Y lo decíamos, 71.17, Cuestión de Identidad, es el nuevo programa que se suma a la programación de Unirío TV. Comenzó el viernes de la semana pasada a las 10 y media de la mañana. Es una propuesta que está siendo producida por nuestro compañero Gabriel Mateoda. Esta está siendo conducida por Tristán Pérez y ellos están aquí acompañándonos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Paula? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Paula? Bueno, gracias por acompañarnos. No, por favor. Contrario, Pérez. Salimos de un lado esto para el otro porque estamos acá adentro. Está muy bien, sí, sí. Les contamos a la gente que, bueno, Gaby nos acompaña cumpliendo muchos roles. Entre ellos producción, pero también hace cámara, edición, guionado. Bueno, un poco de todo como hacemos todos, ¿no? Un poquito caminando, un poquitito a pie, como dice la canción. Sí, sí. Y bueno, y Tristán también. Tristán es compañero periodista de prensa, ha estado en radio y está haciendo sus primeros pasos en televisión. ¿Qué se siente, Tristán? A ver. Bueno, un desafío muy interesante, realmente. La sensación de que siempre hay que seguir aprendiendo en la vida, en todos los órdenes, ¿no? Pero básicamente un desafío muy interesante en la parte técnica. Es un medio que uno no maneja, no tiene experiencia. Y agradezco en realidad el coraje acá de Gabriel de invitarme a esto, que para mí realmente es un desafío, ¿no? Ya lo creo. Decíamos, trabajás en prensa, estuviste en radio, en televisión. Tres lenguajes diferentes. Si bien la tarea periodística unifica lo mediático, pero bueno, a ver. ¿Cómo es la propuesta? En este caso le voy a preguntar a Gaby, ¿cómo es la propuesta? No, bueno, nace básicamente de recuperar la memoria audiovisual que tiene la institución, la universidad, ¿no? Son, vos recién nos dijiste en el otro piso, son más de 45 años de historia, ya estamos por el año número 46. Así que, bueno, tenemos la suerte de que siempre decimos, ¿no? Que para transitar un presente hay que saber contar con un buen pasado. Por suerte la Universidad Nacional de Río Cuarto lo tiene, tiene un rico pasado que data ya de 1971 y de ahí un poco el nombre, ¿no? 71-17, 71 el año de origen, 17 el año en curso por el cual vamos transitando, ¿no? Así que en el medio de eso, en el medio de 46 años, hay toda una trayectoria de trabajo, una trayectoria de vida de muchos de nosotros que nos vemos involucrados por ahí en cámara, algunos con muchos kilos menos, otros con pelo. Así que bien, y eso también jugamos un poquitito con cada uno de esos materiales como para ver, seguir, ¿no? Tener un paso a paso de lo que hemos hecho. Difícil encontrarse con la memoria en fotografía o en video años anteriores. Bueno, todos tenemos nuestra trayectoria dentro de la Universidad Nacional. Claro, es un poco, yo tengo la suerte por ahí que como siempre salía generalmente detrás de cámara, no me veo mucho. Pero quienes, bueno, quienes están al frente se pueden ver así más cuando tenían 20, cuando tenían 30, cuando tenían 40, cuando tenían 50. Así que bueno, eso está bueno. Inclusive la comunidad universitaria, los docentes, el personal no docente, los graduados, las autoridades, bueno, en definitiva. A ver, contanos Tristán, el primero de los programas, ¿qué temáticas se abordaron? Como para que la gente tenga una idea, ¿qué proponen ustedes? Bueno, el primer programa se presentó un video muy interesante referido al primer año, al primer aniversario de la Fundación de la Universidad. Donde se veía en realidad lo que había sido la Fundación propiamente de la Universidad, con la presencia del presidente Lanús en ese momento. Y bueno, con la gente en la plaza, el presidente leyendo la ley, 19.020, creación de la universidad. Y bueno, muy interesante. Fíjate que yo, el año pasado me tocó hacerle una entrevista al ingeniero Coso, de ingeniería, donde él me dice que había estado, ese día en los balcones, al frente del Palacio de Mójica, en los balcones, que ahora no están más. Entonces ahí, en una parte de ese video, se ven los balcones. Claro, claro. Estaba ahí en ese lugar que fue, en su momento, el parador de Río Cuarto, la terminal de Ómnibus, digamos, Río Cuarto. Frente de la terminal. Bueno, ese fue el primer video, que a mí me pareció muy lindo, muy interesante. Y bueno, después, una visita que hicieron jóvenes de la regional, doctor René Favaloro, que pueden tener una entrevista, un diálogo con el doctor, y los jóvenes expresar su pensamiento sobre aquella entrevista con René Favaloro. Ese fue el primero de los programas. Ese fue el primero. El segundo, Gaby, que ya se emitió hoy a las 10 y media de la mañana, pero se repite a las 19, bueno, para aquellos televidentes que nos quieran acompañar en la propuesta. Sí, no solamente el viernes, sino que se repite el martes también. En el segundo abordamos, bueno, dos referentes de la cultura argentina, cada cual en su ámbito, como son Eduardo Falú, en la música, y don Juan Filloy, muy cercano a nuestro corazón río cuartense, en el ámbito de las letras, ¿no? Dos referencias muy grandes, muy grandes, y los dos, casualmente, doctor Honoris Causa, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En el caso de Eduardo Falú, es una entrevista especial con él, en un programa que se llamaba De Puertas Abiertas, que era una coproducción en conjunto entre la universidad y el Canal 13 de Río Cuarto, y que fue hecha a propósito de que justo en la investidura de él, de doctor Honoris Causa, se hizo un huequito y se le hizo la entrevista. Y en otra, un programa especial sobre la vida, sobre una biografía sobre Juan Filloy, a pocos meses de su muerte, ¿no? Una de las partes de la nota, recuerdo que fuimos un equipo de acá audiovisuales, hasta su departamento, en el año 99, precisamente el día de las elecciones que ganó De La Rúa, por eso en noviembre de 1999. Don Juan falleció en agosto, en julio, ¿no? En julio. En julio del 2000, o sea, seis, siete meses antes de su fallecimiento. O sea que fue una valiosa experiencia. Muy rica en los dos casos, sí, sí, sí. No podemos dejar de mencionar, ya para finalizar, que Alejandro Pollo es el que está haciendo la gráfica. No, Pollo, bueno. Excelente el trabajo. Excelente, como siempre, excelente como siempre. Ahí nomás le pedimos, él guajó la idea, nomás a las 48 horas de que ya tenía la idea, ya lo reflejó en la pantalla. Y realmente, bueno, como siempre, como nos acompaña en cada una de las producciones del área, es relevante todo el diseño gráfico que hace Pollo. Es fundamental darle vida desde posicionarnos en la actualidad, ¿no? En el 2017, con toda la tecnología que tenemos, recordando que, bueno, en 1971 era totalmente diferente la manera de registrar con nuestras cámaras lo que acontecía. Y fue evolucionando a lo largo del tiempo. Habría que hacer menciones, ¿eh? No, sí, sí, sí. De lo que se trabajaba. Bueno, quizás más adelante tengamos la oportunidad de contar. La universidad en ese sentido tiene la suerte, ¿no? De tener archivo de video propio desde el 1987 en adelante, ¿no? Así que lo cual implica, bueno, tener imágenes precisamente, sentidos, textos, audios de cuatro décadas. De la década de los 80, de la década de los 90 y de este siglo XXI, de la primera y la segunda década por la cual estamos transitando, ¿no? Así que eso. Bien, bien. Son 40 años, más de 40 años de historia. Bueno, que sea exitoso este ciclo que se pone en marcha. Muchas gracias por la presencia, Gaby, Tristan. Muchas gracias a ustedes. Bueno, simplemente decir que me parece muy interesante la iniciativa porque me recordaba ayer lo que fue la actuación de Falú aquí en el Aula Mayor. El público, la cantidad de gente, cuando vino René Favaloro a recibir el honoris causa, lo que motivó en la región, cuando vino Ernesto Sábato, que son hechos históricos realmente para nuestra universidad. Y él lo refleja, la entrevista de Falú lo refleja justamente. Y que se van a ir plasmando a lo largo de este ciclo durante el 2017. Muchas gracias. Y hasta entonces, la invitación, reiteramos, viernes y martes, viernes a las 10 y media y con repetición a las 19 horas y martes igual. 71, 17, cuestión de identidad. Bueno.